Bueno, muy buenas tardes compañeras nuevamente, hoy con la presencia de nuestra reina, que es bombera, estamos haciendo los recorridos con los comandantes que acabaron de recibir el apoyo de la Jefatura Provincial. Para nosotros nos congratula muchísimo estar acá con un avance ya de un 80%. Este contrato fue para 90 días, tenemos 45 días trabajando, pero hemos visto en estos 45 días que tienen un 80% de avance. Para nosotros y para la comunidad tabiacense rebosa de alegría porque ya van a contar con su propio cuerpo bombero. Ya no van a estar trasladando en camionetas, por decir, o en vehículos que no son apropiados a sus familiares que requieran de una ambulancia porque esta compañía va a contar con una ambulancia. Esto se da gracias a un comodato que se hizo tripartito entre la Junta Parroquial, Cruz Roja y Cuerpo Bombero. Y por qué no también hablar de nuestra máxima autoridad que gracias a ella, nuestra alcaldesa que ha confiado 100% en este humilde ciudadano esmeraldeño ahora como la designación de comandante, que tenemos todo el apoyo de ella, hemos podido cristalizar algunos proyectos. Ahora mismo ella cuando fue prefecta tuvo un proyecto ahora como alcalde, lo recuperó y está trabajando con nuestra gobernadora para sacar este gran proyecto que va a un avance de un 95% para equipar a todos los cuerpos bomberos de la provincia de Esmeralda.